entonces en el vídeo de hoy nos dimos una vuelta por el mayor shopping de rio de janeiro que queda por avenida de las américas en el barrio barra de tijuca que se llama barra shopping y vimos un par de productos para ver si pueden comparar con los productos que tienen en su país y ver si vale la pena venir aquí a rio janeiro y también además de hacer un paseo por las playas comprar alguna cosa en el shopping y comenzamos este recorrido con habaianas las famosas chancletas brasileras con el precio más barato de todos 29 reales son las chancletas de la línea de rio de janeiro 45 reales en la línea de las olimpiadas estas olimpiadas que pasaron 139 aquellas que vienen con brillo y claro hay más caras con piedras es baroski que van a pasar de este precio continuamos con tenis zapatillas o campeones no importa como digas en tu país y comenzamos con deportivos new balance lo puedes encontrar aproximadamente en el valor de 379 claro que depende de los modelos que escojas pero más o menos estos son los valores lacoste 299 y convert 199 si estás buscando zapatos de fútbol lo puedes encontrar de 129 a 299 si estás pensando comparte camisetas de fútbol te puedes encontrar la del bayern milán chelsea argentina por 249 reales la del real madrid y la del barcelona por 229 o la de los cuadros locales como vasco 239 fluminense 299 y flamengo 179 y si quieres comprarte una cosa diferente muy bonita acá en rio de janeiro existe una casa que se llama liga retro es un lugar en donde te venden camisetas de época de todos los cuadros del mundo y selecciones y lo puedes encontrar por 99 o 129 reales no te pierdas de los próximos vídeos en donde vamos a estar dando los precios del iphone 6 samsung y s7 xbox one playstation 4 perfumes maquillaje y lentes de sol si quieren saber los valores de otras cosas en rio de janeiro es sólo hacer una lista en los comentarios que vamos a ir atrás de si les gustó el vídeo pónganlo me gusta inscríbanse en el canal y si no le gustó no le pongan no me gusta escriban en los comentarios lo que no le gustó así podemos cambiarlo y dejar el canal mejor para ustedes hasta la próxima